¿Qué es el Departamento de Pozos Profundos? ¿Qué es el Departamento de Pozos Profundos? El verano intenso que hemos tenido, que es un tema histórico nunca antes, al menos en lo que tengo presente, no había visto un verano tan fuerte como el que estamos presenciando en este momento. De tal forma que con este equipo nos ayuda a resolver dos problemas, uno el agua potable en los municipios y por otro lado también nos ayuda a mejorar todo lo relacionado a irrigación, que es uno de los capítulos en el sector agropecuario que no se ha podido desarrollar en el departamento. Ustedes saben que este es un territorio que mueve la economía principalmente gracias a toda la productividad del sector agropecuario y que el sector agropecuario se escribe con agua. Entonces por ese lado lo que está faltando y que hemos escuchado la queja de todos los campesinos y todos los agricultores y ganaderos está relacionado principalmente con la inexistente estructura de irrigación. Entonces por ese lado este carro tanque nos va a ayudar, este equipo de vehículos de perforación y estos carro tanques nos van a ayudar a resolver esos problemas que estamos enfrentando al día de hoy. ¿Cómo van a hacer para priorizar la construcción de estos pozos? Ya que son muchas las regiones que están necesitando en los municipios. Bueno, la prioridad la vamos a dar en el orden que les acabo de plantear. Lo primero es el agua de los centros poblados y los primeros pozos los vamos a trabajar en Río de Oro y las aguas de Ibirico pensando en el agua potable de los municipios. Cuando vaya bajando la demanda de pozos en cascos urbanos nos vamos a ir trasladando al sector productivo. Entonces de ahí en adelante esperamos trabajar con los interesados en poder hacer los trabajos de perforación y cuando ya terminemos lo relacionado a cascos urbanos que principalmente está relacionado con un convenio que se firmó con la unidad de riesgo por 600 millones para construir 10 pozos profundos vamos a cubrir esta parte y luego vamos a esperar entrar en un nuevo capítulo en donde los interesados aporten la mano de obra, aporten los materiales y nosotros en la gobernación a través del CDT de Ganadero que ha desarrollado un excelente trabajo. Con el CDT de Ganadero pongamos el vehículo al servicio de la comunidad y que sean ellos los encargados de costear todo lo relacionado a la construcción del pozo. Entonces por ese lado en esa línea vamos a trabajar la prioridad de este proyecto y que aprovecho el momento para felicitar al CDT de Ganadero en cabeza de su gerente Manuel Guillermo Quirós por la importante labor que vienen desarrollando en este centro principalmente atendiendo el banco de maquinaria que hoy son 51 equipos que están trabajando las vías secundarias y terciarias y que la movilidad ustedes saben que es una de las prioridades para el desarrollo de cualquier país o sea no se concibe el desarrollo si no hay buenas vías y el CDT de Ganadero ha sido un apoyo importante que hemos tenido en el gobierno departamental manteniendo las máquinas operándolas y bueno y ellos son los responsables de manejar este equipo de perforación entonces van a están desarrollando una labor muy importante y por eso quiero aprovechar para felicitarlos a ellos también por esa importante labor.